Hoy, en el Santo Oral, Santa Ángela de la Cruz, Virgen, fundadora de las hermanas de la Compañía de la Cruz. Ángela de la Cruz Guerrero González nació en Sevilla el 30 de enero de 1846. Desde muy pequeña, tuvo que abandonar la escuela para trabajar como obrera en un taller de zapatería. En 1871, con un acto privado, prometió al Señor vivir según los consejos evangélicos. En su experiencia de oración, vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado y recibió la inspiración de inmolarse junto a Él por la salvación de las almas. Esta experiencia espiritual esclareció el horizonte de su vida y la del instituto que iba a fundar. Obedeciendo a su director, comenzó a escribir un diario espiritual en el que fue detallado el estilo de vida de sus hijas. En 1875, dio comienzo el Instituto de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, que se distinguiría por el servicio a Dios en los hermanos más pobres. Haciéndose pobre con el pobre para llevarlo a Cristo. Este lema fue llevado a su vida y fundamental la espiritualidad y misión de la Compañía de la Cruz. Admirada de todos y llamada por el pueblo Madre de los Pobres, despreciando toda gloria humana y buscando la total humillación, se durmió en el Señor en Sevilla a la edad de 86 años el día 2 de marzo de 1932. Fue beatificada por su santidad en Sevilla el 5 de noviembre de 1982 y fue canonizada por San Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003.